Sea usted bienvenido, señor Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Acude usted ante este pleno en cumplimiento a lo que dispone el artículo 96 constitucional y el punto resolutivo cuarto del acuerdo que norma el procedimiento para la elección de ministros. En tal virtud, tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos para presentar su candidatura. Proceda, por favor, abogado Gómez Sánchez. Gracias, señor presidente. Distinguidas senadoras, distinguidos senadores, señoras y señores. Es un honor para mí comparecer ante el Senado de la República en términos del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con motivo de la distinción que me otorgó el Ejecutivo Federal al incluirme en una terna a efecto de que esta soberanía pueda considerarme como aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal de nuestro país. Hoy, con todo respeto, someto a la consideración de este honorable cuerpo legislativo las características y razones por las que estimo que mi perfil es el idóneo para ocupar la alta investidura de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante ello, también considero necesario hacer un planteamiento sobre los retos y perspectivas de la justicia constitucional en México. Parto de la premisa fundamental de que al Poder Judicial de la Federación le corresponde esencialmente la función de impartir justicia, pero además es el encargado de mantener el equilibrio constitucional de los demás poderes y de los órganos autónomos. En ese sentido, es responsable de que las instituciones del Estado funcionen conforme al orden constitucional y al mismo tiempo garantiza los derechos fundamentales de las personas. Esta es la visión que quiero aportar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la armonización entre los derechos fundamentales de las personas y la funcionalidad de las instituciones del Estado conforme al orden constitucional. La propia Suprema Corte ha señalado que el principio de división de poderes no es rígido, sino que la división funcional de atribuciones opera de manera flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado. El principio de división de poderes está atemperado. Ejemplos claros de ello son las facultades de la Suprema Corte para dictar acuerdos generales para una mejor impartición de justicia, las cuales son materialmente legislativas. Asimismo, el juicio político, cuya resolución corresponde a este Senado de la República erigido en jurado de sentencia, la cual es una función judicial y en cuanto al Ejecutivo, la facultad reglamentaria, que es una función esencialmente legislativa, por citar algunos. Estas atemperaciones, antes señaladas, no rompen el principio de división de poderes. Primero, por estar previstas directamente en el texto constitucional. Y segundo, porque es la fórmula para sostener el equilibrio entre los mismos poderes bajo el sistema de pesos y contrapesos que garantiza el balance constitucional. Bajo este contexto, las resoluciones del Poder Judicial de la Federación 1. Dirimen las controversias que se suscitan en el ámbito de competencia federal. 2. Se erigen como valladar respecto de actos de autoridad que pretenden afectar los derechos fundamentales de las personas, ya sean reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales. Y 3. Restablecen el orden cuando las autoridades han actuado al margen de la Constitución o en invasión de las funciones de otro poder u órgano. Estas últimas, emitidas de manera exclusiva por la Suprema Corte al resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Las decisiones de los órganos jurisdiccionales, desde luego tienen impacto respecto de las partes en la contienda, pues en todo caso conceden o niegan la pretensión demandada. Este es el sentido estricto de la impartición de justicia por la cual se resuelve sobre las acciones promovidas por el actor y las excepciones del demandado de conformidad con el orden jurídico. En cambio, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen impacto en todo el sistema normativo y, por ende, en el orden social, económico y político. Afectan, consecuentemente, el ejercicio de las funciones legislativas y administrativas y de los órganos constitucionales autónomos. En suma, afectan de alguna manera a toda la población. La Suprema Corte, al tiempo de garantizar la funcionalidad de los órganos del Estado, debe impartir justicia en el sentido estricto. Esto es, el concepto básico acuñado en el derecho romano, dar a cada quien lo suyo, concepto del que respetuosamente considero que ningún órgano jurisdiccional se puede apartar. Es aquí donde debo hacer un profundo reconocimiento a nuestra Suprema Corte y a cada uno de sus integrantes, especialmente a la señora ministra Olga Sánchez Cordero y al señor ministro Juan Silva Mesa, pues han tenido un claro razonamiento en la aplicación de la ley en un sentido progresista, en la promoción y protección de los derechos humanos y siempre han abanderado la función básica de un juzgador consistente en impartir justicia. La prudencia en las determinaciones de la Corte debe ir en el sentido de armonizar la funcionalidad de los órganos del Estado, pues estos han sido creados por el Legislativo precisamente para el cumplimiento de funciones específicas con los derechos de las personas, los cuales se ven afectados por la actuación de dichos órganos. En el funcionamiento de las instituciones, es imprescindible respetar, promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, así como el interés general. Esta es la armonización que permite el desarrollo del Estado en su conjunto y de cada uno de sus integrantes a partir de la base esencial de la justicia. En este sentido, las sentencias al amparo del fortalecimiento de la visión de los derechos humanos deben prever sus efectos y alcances en cuanto a todo el sistema normativo, de tal suerte que la decisión judicial debe restituir a la víctima y reparar el orden quebrantado, sin que ello implique anulación de la función estatal. Esto es lo que veo como jurisprudencia, la decisión judicial prudente que cumpla con el objetivo de impartir justicia y garantizar la protección de los derechos humanos, así como mantener el orden público y la aplicación del sistema normativo. En tal virtud, es necesario que la Corte ejerza con prudencia su función, pues sin duda alguna le corresponde definir los parámetros de constitucionalidad de las políticas públicas contenidas en el sistema normativo, pero no puede establecer dichas políticas por sí misma. De esta manera, la Suprema Corte garantiza la constitucionalidad de los órganos e instituciones del Estado democrático en el cumplimiento de sus funciones, en armonía con el respeto, promoción y protección de los derechos humanos, pero sin arrogarse las facultades de tales órganos o instituciones. En todo este esquema, es de la mayor importancia la reforma constitucional en materia de derechos humanos y los avances significativos de la Suprema Corte. Sin duda, la incorporación de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en nuestro orden constitucional y la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sólo por citar algunos aspectos, han marcado desde el 2011 una nueva ruta en el quehacer jurisdiccional en la cual ya estamos inmersos. Entre tales, se encuentra una nueva concepción de los derechos humanos en materia penal, la cual exige igualmente una nueva visión armónica entre los derechos del imputado y los derechos de las víctimas del delito. Si bien es imprescindible atender las reglas del debido proceso para la obtención de una sentencia condenatoria, también es cierto que no se pueden soslayar los derechos de las víctimas, las cuales cada vez son más activas en su intervención en los procedimientos, máxima en el sistema de justicia penal acusatorio. Estos derechos están tutelados en la Constitución y se desarrollan en la Ley General de Víctimas, que impone obligaciones específicas al Estado, tendientes a la reparación integral y la recomposición del orden público y tejido social. Pero en los hechos, aún nos falta un largo camino por andar. A este respecto, quiero referirme de manera especial al avance en la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, a partir de decisiones trascendentales de la Suprema Corte de Justicia, algunas de ellas derivadas igualmente de resoluciones de tribunales internacionales, como el caso conocido como Campo Algodonero, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a estas resoluciones, el Estado ha podido avanzar en la construcción de los instrumentos normativos y las políticas necesarias para identificar, prevenir, combatir, sancionar y erradicar la violencia de género. La violencia de género parte de una base cultural sostenida en estereotipos de comportamiento entre hombres y mujeres basados en su rol sexual. Estos estereotipos son preconcepciones que, cuando implican la subordinación de la mujer o su discriminación, se traducen en violencia en razón de género, precisamente cuando su comportamiento se aparta del estereotipo socialmente generalizado. Podremos erradicar la violencia de género cuando entendamos todos que las mujeres tienen un rol igual al de los hombres en la evolución del entramado social. Esta comprensión es la que nos han dado las sentencias de los órganos jurisdiccionales al contribuir al rompimiento de estereotipos y, consecuentemente, el punto de cambio en el orden normativo y en las políticas del Estado. Hacer efectivos los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia es principio fundamental para una verdadera igualdad, tanto ante la ley como en la realidad cotidiana, y la jurisprudencia debe ser punta de lanza para ello. En el ejercicio de diversos cargos en el servicio público, particularmente en las instituciones de procuración de justicia, he podido constatar personalmente la gran diferencia que existe entre las disposiciones jurídicas y la realidad práctica. Esto acontece de forma muy clara en la discriminación y violencia a mujeres, niñas y adolescentes. Por lo anterior, ha sido mi convicción emprender estrategias y acciones para hacer efectivos los derechos de las mujeres. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México es de las pocas instituciones que cuentan con una subprocuraduría para la atención de delitos vinculados a la violencia de género, que atiende, entre otros, los casos de feminicidio, trata de personas y de personas desaparecidas, ausentes o extraviadas. Asimismo, he impulsado el establecimiento de centros integrales de justicia para las mujeres y la implementación del protocolo ALBA para la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas. Acorde con las resoluciones judiciales, he contribuido, desde mi posición actual como procurador, a la expedición del protocolo de investigación de feminicidios y normas de actuación interna para que toda muerte violenta de mujer sea investigada desde los primeros momentos bajo la perspectiva de género. En cuanto a mi perfil para asumir el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respetuosamente me permito señalar a este honorable Senado de la República que cuento con alrededor de 25 años en el servicio público en diversas dependencias e instituciones de los gobiernos federal, del Distrito Federal y del Estado de México. Durante todo este tiempo me he desempeñado con legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos. He sido servidor público con un gran compromiso con mi país. En cinco administraciones federales distintas, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con cuatro titulares, tuve oportunidad de participar en el proceso de diversas reformas constitucionales y legales que hoy forman parte del orden jurídico que nos rige. He colaborado con cuatro procuradores generales de la República y dos de entidades federativas. Esas experiencias me han permitido vivir la evolución del sistema de justicia pasando por las reformas constitucionales de 96 y 99 que cambiaron la concepción de elementos del tipo penal por la de cuerpo del delito para la emisión de orden de aprehensión y auto de formal prisión y que incorporan la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la regulación en materia de delincuencia organizada, así como múltiples reformas legales en materia penal y procesal hasta llegar al sistema de justicia penal acusatorio que se encuentra actualmente en implementación a nivel federal y en varias entidades, el cual he podido conocer desde la concepción de todo el marco normativo y en su aplicación práctica. Gracias a esta experiencia he visto la operación del sistema penal en el fuero federal pero también y no menos importante en el fuero común. Ello me ha permitido conocer las prácticas en una agencia del Ministerio Público tanto en lo que hace al móvil del comportamiento delictivo como a la desesperación de las víctimas. En muchas ocasiones ni la ley ni la jurisprudencia atienden en estos aspectos. He tenido la satisfacción de recibir el agradecimiento de una víctima de secuestro por haber logrado la condena del probable responsable pero también he tenido la frustración de la impunidad derivada de una mala actuación del Ministerio Público o de una resolución superficial de la autoridad judicial. No obstante también es un hecho que mi posición actual como Procurador General de Justicia del Estado de México me obliga a dar respuesta a interrogantes sobre casos complejos que han sido del conocimiento público a nivel nacional. Uno de ellos se refiere a la intervención de la Procuraduría con motivo de los hechos en que perdieran la vida 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014. Al respecto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México atendió el comunicado que hicieron elementos militares con motivo de hechos constitutivos de delitos federales en apoyo y auxilio del Ministerio Público de la Federación y ante la urgencia del caso practicó las primeras diligencias. En ese sentido cabe destacar lo siguiente. Uno, se procesó el lugar de los hechos en los términos en que este fue hallado. Dos, se tomaron entrevistas de los elementos militares quienes denunciaron un enfrentamiento con un grupo armado. Tres, se recabaron las primeras entrevistas de las mujeres que se encontraron en el lugar de los hechos a quienes el Ministerio Público dio la condición de víctimas y otorgó medidas de protección. Cuatro, se practicaron las diligencias periciales inmediatas. Cinco, tres días después de los hechos, la carpeta de investigación fue entregada a la Procuraduría General de la República para la continuación de las investigaciones por tratarse de hechos materia de su competencia. Seis, de conformidad con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presumiblemente elementos del Ejército habrían alterado la escena de los hechos, no así personal de la Procuraduría mexiquense, lo cual, a pesar de ello, ya es materia de investigación y proceso penal por las autoridades federales. Siete, el procesamiento del lugar de los hechos que hizo la Procuraduría Estatal fue oportuno y sirvió para que la autoridad federal profundizara en las investigaciones. Ocho, las posibles omisiones, deficiencias, insuficiencias del personal de la Procuraduría local sobre el procesamiento del lugar de los hechos derivaron de la complejidad del caso, las circunstancias del lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento, lo cual ya es materia de los procesos de responsabilidad administrativa por las autoridades competentes en los términos de la propia recomendación. Nueve, sobre las imputaciones de tortura y malos tratos, el Ministerio Público ejercitó acción penal en contra de los probables responsables quienes se encuentran vinculados a proceso penal. Diez, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está en vías de cumplimiento y estamos atendiendo todos y cada uno de sus puntos resolutivos. He puesto a disposición de las autoridades judiciales y administrativas competentes los hechos, las evidencias y al personal actuante y en todo caso seré respetuoso de las decisiones de los tribunales. Desde luego estoy a las órdenes de las senadoras y senadores para ampliar información sobre el caso siempre que ello no comprometa el curso de las investigaciones en términos de ley. Distinguidas senadoras, distinguidos senadores, en el ejercicio de mis funciones he cumplido con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como titular del Ministerio Público de la entidad más poblada y una de las más complejas del país, he procurado su modernización, el apego a la ley, el respeto a los derechos de todas las personas, la presentación de argumentaciones novedosas ante los tribunales para así propiciar la evolución del orden jurídico y también he respetado a cabalidad el principio de lealtad y buena fe en el proceso. De suerte tal que no he titubeado en decisiones que implican el desistimiento de la acción penal o el fincamiento de responsabilidades en los casos procedentes. Procurar justicia significa un claro compromiso de imparcialidad y objetividad así como de independencia ya sea frente al poder público o frente a los intereses del sector privado. Yo he asumido ese compromiso. Mi lealtad está con la ciudadanía, con la ley y con las instituciones de la República, con nadie más. Mi más profundo reconocimiento a esta Cámara de Senadores y a todos y cada uno de sus integrantes por su labor republicana y forjadora de las instituciones del Estado. Reconozco muy respetuosamente a los doctores Javier Lainez Potisec y Álvaro Castro Estrada con quienes comparto la distinción de participar en la terna para ser considerado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ser designado como tal, sumaré mis capacidades y esfuerzos al trabajo constructivo de los ministros. Tengo un profundo compromiso con mi patria y seguiré sirviendo a México desde cualquier trinchera. Muchas gracias.